Muy buenas a todos, bienvenidos a un capítulo más de Guild Wars 2 Hoy os traemos un capítulo más en la historia de nuestra pequeña Asura, Glymand Que la verdad es que la pobre la tengo un poquito abandonada en cuanto a historia y en cuanto a todo Hace tiempo que me la creé y no la he usado nada o casi nada Pero bueno, puesto que es muy mona, es muy mona y empecé la serie, vamos a continuarla ¿Qué pasó en el capítulo anterior? No lo recuerdo ahora mismo A ver, ahora cuando entremos, hacemos un pequeño vistacillo al diario de nuestra historia personal ¿A que ven Ratasun? Sí, porque estábamos haciendo la cadena de misiones de Zoya Ah, es cierto, terminamos el primer capítulo Aquí y allá en todas partes, Zoya y yo nos colamos en la fiesta de Menkisa Es cierto, es cierto que nos robó, porque nosotros hicimos un experimento, una prueba y nos la robaron Para participar en un concurso y nos la robaron porque era bastante buena, la verdad Zoya y yo nos colamos en la fiesta de Menkisa y exigimos la devolución del traslocalizador Tello se negó e intentó matarnos con él, pero le demostramos quiénes eran los auténticos genios Tello cayó, pero el traslocalizador quedó destruido en la lucha Al final pudo reclamar el título de Saban de Snuff Todo el mundo estaba de acuerdo en que era mío por derecho Zoya parecía estar contenta con los resultados, aunque es difícil saber lo que pienso en realidad Sea como sea, me han confirmado como Saban de Snuff Y estoy preparada para todos los desafíos que me esperan Capítulo 2 Las partes interesadas Cualquier ciencia lo suficientemente avanzada Revolunte con Zoya en su laboratorio para hablar de la bola del infinito Wow La bola del infinito, wow Está aquí Sí Cualquier ciencia lo suficientemente avanzada Hola Zoya Espérate, me tengo que poner a nivel de calle Porque si no, no doy una, vaya Qué monos somos El futuro, wow O sea que la bola esa del infinito es un invento nuestro Muy interesante, hola Shod ¿Tú quién eres? No me malinterpretes Zoya posee un genio superior y todo lo demás Pero es demasiado cauta Puede seguir su estela Pero no permitas que su timidez y su exceso de prudencia te impidan cumplir tus sueños Zoya, timidad, tonterías La opinión de Zoya es de las más valiosas de la Tazón Lo cual no significa que siempre tenga razón Tu invento es una maravilla O podría llegar a serlo con un poco más de trabajo ¿Por qué dejarlo en sus manos? Cualquier distinción obtenida por la bola del infinito debería ser para ti Distinción, la bola del infinito no funciona, ¿recuerdas? No funcionaba A eso me refiero Tal vez Zoya puede hacerla funcionar Pero tú también podrías Sobre todo con mi ayuda Solo tienes que dejar de pensar como el miembro y significante de una sociedad Y empezar a hacerlo como alguien que posee genio de verdad Tomar la rienda Me gustaría terminar lo que he empezado De acuerdo, te escucho ¿Qué tenías pensado? He realizado un estudio preliminar de tu diseño Y creo que el problema de todos ellos está en la relación entrada-salida de potencia Lo que necesitas es una fuente de energía más potente Sí, eso supone una gran diferencia Pero ¿de dónde sacamos una fuente que funcione? Dirígete a la planta de los luminosos Conozco a la persona que dirige la sociedad Que está trabajando en el proyecto del colisionador Megaedro Enviaré un mensaje y convocaré una prueba Diré que vas de mi parte y nadie te pondrá ningún problema El menor problema El Megaedro Pues claro, bien, vamos a ello Nos veremos en la planta de los luminosos Habla con el superior Wen en el colisionador Megaedro de la planta de los luminosos Muy bien, vamos para afuera A ver qué nos encontramos Qué tontería, ¿en verdad? ¿Has podido completar lo que me queda de ratazón? Para que me den una carga de transmutación Que siempre me acabo quejando de que no tengo carga de transmutación Para cambiar de indumentaria Así que En fin ¿Dónde es esto? ¿Dónde es? ¿Dónde es? Me encanta el ratazón Vale Esa es de acá Corre, pequeña Azurita Corre, corre Es métrica entonces Y yo de puñetas he visto el mapa Que no tengo Bueno Como sabéis yo no tengo ni idea de orientarme Entonces ya lo que me faltaba En fin Qué parva soy Parta y lenta Wow Pues si tengo que ir andando hasta allí Como que mejor Cojo un telebor Sí Como que mejor Podría haber cogido el telebor Desde el principio Antes de salir de ratazón Y me hubiera dejado de tonterías Por aquí Sí Por ahí Claro Sí No me pillaréis con vida Muajajajajaja A ver ¿Dónde es? Vale Esa aquí Qué bonitas son las pantallas de carga Joder Estás jugando en serio Son dibujos así Bocetos Muy muy bonitos Vamos allá Oh Dorito todo Planta de los Luminosos Oye ¿El punto este puedo pillarlo? No Qué va Se está manifestando, me parto No hay nada, no hay nada Guau, es que se van a preocuparte, ¿eh? Y ahora explotamos todos por los aires Ah, ¿qué tengo que hacer exactamente? ¡Vamos! 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 ¿Y entonces de dónde vienen? Recupera la bola del infinito Dame mi bola Dame mi bola Claro, porque la bola del infinito la hemos creado Pero necesitábamos energía Entonces hemos utilizado el aparato ese que ha abierto ese portal Para conferirle energía a la bola Ahí está Ahí está Mucho interés tienes tú me parece a mí, amigo Demasiado, demasiado interés tienes tú, creo yo Y no entiendo muy bien por qué tienes tanto interés, la verdad Pero bueno Misión cumplida En verdad me da igual, voy bastante bien, o sea que Prueba beta Pone a prueba tu bola del infinito Sobrecargado en circunstancias más controladas Reunite con shot en el laboratorio Volteo etéreo ¿Dónde será eso? A ver, ¿dónde es eso? Ah bueno, está aquí cerquita Está cerquita, está cerquita Entonces no hay nada de qué preocuparse Pero bueno A ver Sí Selvas virisbanas O sea, necesitan un sitio apartado de la Donde la gente no pueda o no tenga peligro de salir Por los aires Muy bien Muy prometedor el experimento, la verdad Muy, muy prometedor Sí señor Qué desastre A saber A saber qué van a hacer O qué tienen pensado hacer Pero bueno Sí Wow, pues no me inspira mucha confianza Esta Imagen Eh Vale, está ahí Hola Bien 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 Muy bien, un loco de la ciencia, no me inspira nada de confianza en lo que me estás proponiendo, amigo. Además tiene pinta de ser bastante inestable, pero bueno, dale pequeña. ¿Mine destructores? ¿Dónde? Vale. Guau. ¡Dios! ¿Lo has liado, parda, amigo? Enorme, el bicho. ¡Qué asquito! Patente, alejado de mí. Bicho en mundo. O sea que vais a usar el experimento de esta, de usar la energía de los dragones, ¿no? No. Muy bien, vamos para afuera. Reunidos en el laboratorio. Queréis hacer algo demasiado grande para vuestras posibilidades, la verdad. Demasiado, demasiado grande. Y os va a salir mano, os va a acabar explotando en la cara. Ya veréis ya. Ya veréis ya. Y no os va a gustar. Pero bueno, hasta que ellos mismos no lo experimenten, me temo que no será suficiente. Sí, vamos allá. Vuelve del laboratorio y determina cómo proceder con las pruebas. Uh, por aquí no es. Perdón. No, no, no. Que no me acordaba que en el lugar no se puede volar. Podemos explicarlo todos, dice. Ay, qué chiste. Más, qué chiste. Os voy a poner en contra de todo el mundo, pequeños amigos míos. Muy bien, conozco dos fuentes de energía que podrían hacer cantar a la bola del infinito. La Enquisa tiene una y el Concejo del Flax la otra. La Enquisa no es famosa por su generosidad. ¿Qué es lo que tienen y cómo podemos obtenerlo? Su base constante rivaliza con el colisionador Megaedro en investigación energética. Podemos apropiarnos de uno de sus prototipos de células de energía. Seguro que lo tendrán y no creo que lo echen en falta. ¿Y el Concejal? Flax lleva consigo una fuente de energía viable. ¿Sabes ese bonito bastón con el que camina la joya del Bóculo es una célula de energía de alta potencia que nos vendría de perlas? ¿Y por qué tiene una célula de energía en un bastón? ¿Ah? No lo entiendo. ¿Por qué tiene eso? Porque de verdad que no lo entiendo. Bueno, todo lo que sea llevarla contra la Enquisa. A por la Enquisa. Me da igual, en verdad. Muy bien. ¿Qué nos deparará el siguiente capítulo? Entonces. Espionaje industrial. Adquiere una fuente de energía para la Bola del Infinito de la Enquisa. Reunete con Shot en el exterior de la base constante de la Enquisa. Muy bien. Pero bueno, eso lo dejaremos para otro capítulo. Todo lo que sea hacer daño a la Enquisa nos viene perfecto. Lo dicho. Eso es en otro capítulo. ¡Ay, qué buena eres! Así que nada. Espero que os haya gustado este capítulo. Nos vemos en el próximo. ¡Chao, chao! ¡Adiós!